Cuando buscaba por el fondo de un océano La novedad, que nos interpita de los trece, se enferma de gravedad Tuvimos sus pirecitos justo al año de casados Con la cara de angelitos, pero con la de pesados Tuvimos sus pirecitos justo al año de casados Con la cara de angelitos, pero con la de pesados ¡Epa! ¡Vamos! 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 de esta manera es para ustedes y para los mayores que están ahí atrás ahora después, dedicado especialmente para los señores Eduardo Monroy que trajo por... vamos a continuar con este tema, esta canción fue todo cariño en los inicios de Seguimos Conta Azul este tema que hicieron la sirenita para todos ustedes esta canción una mañana los mandaron, me construyeron a la corte de ese turno a veces me gustaba que conviene de dolores, a la sirena me conviene de salito como ninguno me creyera, me mandaron fusilar cuando aparecen mis sirenas y cuentan toda la verdad tuvimos a mi dedito, un palaño descansado con la cara de angelito, pero toda de pescado tuvimos a mi dedito, un palaño descansado con la cara de angelito, pero toda de pescado y déjese compadre, vamos a brindar... ¡Oye! 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 Continuamos esta noche con ustedes, esperan también desde el principio de las posteridades 2017. El aplauso para la Comisión 2017. El aplauso para la Comisión 2017.